... Estamos en comunicación gentilmente con el Ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel, Daddy te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Daddy? ¿Bien? Bien, amigo, bien. ¿Cómo va? Ayer te vi de remerita negra ahí, arriba del escenario. Sí, 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 sí. Axel, ¿qué fue lo que más te molestó este fin de semana? ¿Que hayas perdido Argentina o que hayas ganado la RETA? No, era más previsible lo de la RETA que lo de Argentina, así que la verdad que el favorito era Argentina y el favorito era la RETA y perdimos con Argentina, así que lo otro era esperable. Yo, lo que puedo decir de la elección de Capital es que Mariano Recalde como candidato, vos fijate que en Las Pazos tenía, cuando se presentó, paradójicamente porque él viene presidiendo Aerolíneas hace mucho, pero en las encuestas no le daban tan alto conocimiento y, por otro lado, es la primera vez que se presenta jefe de gobierno en Buenos Aires y, bueno, fue una campaña donde Las Pazos sacó 12, 13 puntos él como candidato y un poco el objetivo era sumar todo lo del Frente para la Victoria, las diferentes expresiones que hubo en Las Pazos y que, bueno, que no se dispersaran en otras fuerzas y ver si se podía mejorar lo más fuertemente posible el número de Las Pazos de todo el Frente junto, que fue 18, 7. Eso terminamos en 22 puntos, quiere decir que fue un crecimiento importante, se logró ese objetivo, pero no alcanzó, evidentemente. La RETA, cuando fue con Michetti, sacaron 47 puntos, perdieron algo de los que habían votado Las Pazos del Pro, pero, evidentemente, no alcanzó eso para ganarle al Ustó, que también creció. Sí. Axel, eran dos contra uno, digamos, eran dos proyectos bien armados, yo particularmente, que lógicamente lo voté a Recalde, ahora me encuentro en la disyuntiva de tener que votar y generacionalmente soy medio mañoso y no tengo ganas de andar jugando al ajedrez, qué es lo que pasa si voto a uno para que gane el otro, digo, si voto de Las Tripas, no podría votar a ninguno de los dos, que es lo que voy a hacer, digo, de alguna manera. ¿Qué se aconseja? ¿Va a haber una baja de línea de la militancia, de alguien, o se va a dejar al libre albedrío de lo que el peronista quiera hacer? Mirá, nosotros, como somos un proyecto colectivo, tampoco somos muy amigos de la especulación, la verdad que la ciudad de Buenos Aires es un distrito que creo que una sola vez ganó el peronismo y en una versión bastante neoliberal, ¿no? En aquella época con el menemismo, pero, y por lo demás, en general, el peronismo perdido, la capital federal, y creo que esta vez teníamos un excelente candidato como es Mariano Recalde, que fue creciendo en el paso a paso, primero ganando en lo que fueron las primarias, y después presentándolo ante los porteños como una alternativa a un proyecto que nosotros también, coincido con vos, insistimos que son variaciones sobre el mismo tema, con un candidato además, como fue el caso de Lustó, que no se dio mucho a conocer, y que a medida que se lo fue conociendo, y se conoció que era, obviamente, un candidato de Carrió, del Cotino Ciglia, de, bueno, del radicalismo de capital, con todo lo que eso significó, tal vez no nos alcanzó el tiempo para dejar más en claro que era otra expresión de Larreta, o tal vez el electorado capital estaba entre un Larreta bueno y un Larreta menos bueno, o algo así, qué sé yo, veremos. Pero, ¿y entonces qué se va a hacer? Para nuestros votantes, creo que vamos a tener algunas reuniones nosotros, en general, eso de dirigir el voto tampoco funciona demasiado, ¿no? Yo creo que aunque yo te empezara a convencer de que votaras a alguno de los dos candidatos que resultaron primero y segundo, no lo lograría en bastante tiempo, por lo que me decís, así que tampoco vamos a hacer ninguna aventura extraña. Yo, de todas maneras, estoy esperando alguna reunión de nuestro espacio, a nosotros nos espera, es un año muy intenso, ¿no?, electoralmente se está decidiendo y mirá, si vos mirás todo el mapa nacional, han ganado prácticamente en todos lados los oficialismos, quien venía ya gobernando, está muy distinto, por ejemplo, a 2001, donde los oficialismos perdieron todo, quiere decir que la economía y como le va al país contribuye a que la gente mucho no quiera cambiar, ¿no? No estoy atribuyendo, hoy en el diario, como yo dije esto ayer, que es una lectura sociológica bastante común, ¿no?, que ganan los oficialismos de cualquier signo cuando la economía y al país le va más o menos bien, cuando al país le va mal la gente quiere cambiar y ya no sabe de quién es la culpa, si es de la nación, de la provincia, del gobierno, de la ciudad. Pero, sinceramente, yo creo que es un año donde hay demasiadas elecciones, demasiadas decisiones para tomar, ahora también está la presidencial, la paso de la presidencial, así que hay mucho para hacer campaña y hay mucho para seguir trabajando. Yo no te puedo dar una respuesta así tajante porque todavía no lo hemos charlado como frente para la victoria, Mariano ayer dijo algo muy parecido a lo que yo había dicho también y seguimos en campaña en Capital Federal, más allá de haber quedado fuera del balotaje, vamos a seguir peleando la Capital Federal, porque además yo pienso, permitidme una reflexión, cuando uno mira lo que hizo, ya hablando desde la candidatura mía, diputado, ¿no? Cuando uno piensa lo que hizo el PRO con sus diputados nacionales por Capital Federal, y mira cómo se comportó en el Congreso, entre muchos que no fueron a muchas sesiones y lo que votaron, uno encuentra que han votado prácticamente en contra de todas las cosas que hoy las encuestas dan que la gente de Capital Federal apoya, de YPF, asignación universal por hijo, inclusión jubilatoria, bueno, todo eso el PRO le votó en contra, entonces los diputados por Capital Federal cuando van al Congreso Nacional votan en contra muchas veces lo que piensan a los porteños por ideas más liberales que tiene el PRO y que tal vez en el gobierno de la ciudad no se expresan tanto porque, qué sé yo, si te hacen votar entre Vicicenda y Subte, capaz votan los dos, pero no te opones a ninguno, un gobierno local es más parroquial, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, explicándole a los porteños cuál es nuestra propuesta y explicándole que el PRO no representa muchas veces lo que ellos mismos piensan a nivel nacional. Entonces, bueno, me parece que hay que seguir trabajando y vamos a estar en ese dilema, obviamente en el Balotage no te puedo aliviar mucho las cosas porque vamos a estar en ese dilema. ¿Qué tal? Buen día, Kisilov. Andrea, recupero los saludar. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Quería, me quedé enganchada con esto del cambio, ¿no? Ganaron los oficialismos o la tendencia es que estén ganando los oficialismos y sin embargo, Mauricio Macri ayer cuando se presentó en el búnker del PRO hizo hincapié con que la gente quiere un cambio. Por supuesto, me parece que está mezclando en este escenario porteño las aspiraciones presidenciales de Macri, eso no se me escapa. Pero, ¿qué posibilidades o qué chances hay de que el porteño esté votando lo local y no esté mirando lo nacional cuando está poniendo el voto en la urna? Mirá, la gente cuando vota, la verdad que yo soy ultra respetuoso de la democracia y de lo que la gente votó, la gente decidió seguir en el PRO en Capital Federal y bueno, también yo un poco, por cómo me planteas la pregunta, me quedo pensando en la palabra cambio cuando aparece en boca Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que esta gente tendría que dejar de hablar y un poco lo ha hecho de cambio y explicar qué quiere hacer en el gobierno nacional, ¿no? Porque votar un cambio, qué sé yo, si a mí, reflexionando, ¿no? Hablando libremente del tema cambio. Y qué sé yo, si a vos te dicen, estás bárbaro, pero te dicen, vamos a cambiar para mejor y capaz que aceptás. Lo que pasa acá con la campaña de Macri, asesorada por este gurú, lo llaman ellos mismos gurú, eh, este, Rabí, Yancar, Durán, Barba, este, Saibaba, no sé, alguno de esos, que les dicen, nos mandan a hablar de generalidades todo el tiempo, ¿no? Parece un grupo de autoayuda hablando de esas cosas, vamos a mejorar, vamos a cambiar, pero el país es otra cosa, a mí me parece que ellos tendrían que dejar más en claro en el proyecto nacional, ¿qué van a hacer? Porque yo tengo mi presunción y tengo bastantes indicios de que estoy en lo cierto. Macri apoyado fervientemente al neoliberalismo cuando, yo diría, del golpe de Estado en adelante, pasando por Menem, sobre todo, y Caballo, y bueno, y toda esa trupe, que fue la trupe que vino a aplicar en Argentina, la receta del Fondo Monetario, bueno, privatizaciones, este, ajuste del gasto público, privatización también de los servicios públicos, la salud, la educación, y algo de eso ha hecho en la ciudad, lo que pasa es que la ciudad queda encubierto, porque la ciudad es un distrito, es el más rico del país, entonces vos te encontrás con que el hecho de que Mauricio Macri no haya podido construir ni cuatro escuelas, no haya podido hacer ni un kilómetro de subta, toda gente que en general tiene coche, en general tiene plata para mandar a sus hijos al privado, en general tiene plata para pagarse una prepaga en vez de ir al hospital público, se nota menos la privatización en los distritos ricos, porque la gente de por sí ya tiene recursos, este, ahora se ha dejado caer muy fuerte el hospital público, la escuela pública, el transporte público también, este, porque no se ha construido el subte y se han hecho unos canteros para que circulen colectivos, que quiero dejarle a todo el mundo claro esto, los colectivos del Metrobús son colectivos que subsidian al Estado Nacional, o sea, el boleto es barato y los canteros los hizo Macri, pero el colectivo, todos los días, el combustible, los choferes, lo paga el Estado Nacional. Entonces, este, donde sigue estando el Estado, yo creo que si nosotros le pasáramos, le transfiriéramos los colectivos, la línea de colectivo a Macri, te las pondría 5 o 7 pesos, como quiere hacer, como hizo con el subte, como hace donde aparece, donde aparece esta visión privatista. Ahora, a nivel nacional, este, tienen un problema, porque el cambio no lo pueden explicar del todo, dado que las encuestas dan que la gente quiere que siga andando IPS, aerolíneas, la gente quiere la UAH, la gente quiere las jubilaciones para todo el mundo, y sin embargo Macri no lo hubiera hecho en los 90, estaba en contra de eso, y apoyó a los que destruyeron el Estado y destruyeron la Nación con eso, y ahora, bueno, se esconde atrás de un globo. Por eso la palabra cambio es una palabra, me parece a mí, que para las discusiones que estamos dando, medio genérica y medio confusa. Muy breve, le hago esta consulta, me llamó la atención que entre Lustó II, que justamente el electorado porteño se había mostrado en el 2008, y se había movilizado fuertemente contra Lustó, y contra una de las medidas que él estaba impulsando desde Economía. Sí, yo creo que este predominio del marketing en las campañas electorales y de la limpieza de imagen, sobre todo con la cobertura de los medios dominantes, porque yo no vi, la verdad que hubo también algunas denuncias vinculadas a la Universidad de Buenos Aires, y eso no aparece en Clarín, no aparece en La Nación, no aparece en El Cronista, entonces le han un poco limpiado la imagen. Lustó parece como el hombre sin pasado, y vos fijate que Lustó estuvo... Yo no estoy en contra de esto, es un hombre que se dedica a la política hace muchísimo tiempo, estuvo con Sola en Provincia de Buenos Aires, estuvo con Larreta, porque él se inicia en la política en el Grupo Sofía, que es lo que mueve Larreta, o sea, hoy se enfrenta a su viejo maestro, parece la Guerra de las Galaxias, se enfrentó con su viejo maestro, que es Larreta, y después estuvo también en el Gobierno Nacional, decir que duró muy poco, porque yo decía el otro día, cuando me preguntaron de la 125, y sobre todo a mí que ahora me toca tratar con los pequeños productores agropecuarios, la 125 estuvo mal hecha a nivel técnico, o sea que Lustó vino, presentó una medida, se la presentó la Presidenta de la Nación como asesor, para que ella tomara la decisión, pero le informó mal, porque tampoco habló con los sectores, o sea que fue un fracaso, fue un desastre, cuatro meses duró de ministro, pero lo que predomina en toda esa trayectoria es el arribismo, digamos, esa cosa de ir trepando en cada uno de los espacios, ignorando de dónde se viene, qué se piensa, qué hizo antes, o sea que la verdad que no sé si expresa completamente lo que piensan los porteños, pero bueno, esas campañas políticas, también de los globos, no dicen nada, debatamos, pero no explicar bien ni con quién está, ni de dónde viene, o sea que es un hombre sin pasado, y cuando uno empieza a ver quién lo acompaña, o más bien mascarón de prueba de qué proyecto es, y aparece el Cotinocilia, aparece Carrió, como el candidato de Carrió y el Coti, yo no sé, digamos, pero la verdad que es difícil, hasta un poquito de una elección, que la ganaron la reta, y le gustó evidentemente, ponerse a criticar al electorado que lo votó, la gente sabrá por qué los ha votado, y habrá que consultar, hoy lo que está hecho es los resultados de la elección. Buen día, ¿qué tal? Ingrid Beck te saluda, ¿cómo estás? Ingrid, ¿cómo andás? Buen día. En relación con la elección nacional, se empieza a agitar de nuevo, parecería el fantasma de la cámpora, ¿no? Ustedes están en bastantes candidatos, a bastantes cargos selectivos, y ya se está hablando de Sanini también, como el impuesto por la cámpora, en la fórmula presidencial del Frente para la Victoria, ¿qué pensás? No, yo pienso que hay un enorme liderazgo dentro del Frente para la Victoria, enorme, único, exclusivo, indiscutible, de la Presidenta de la Nación. Y Cristina Fernández de Kirchner es un factor clave para la política argentina, lo digo también cuando el año pasado, 2014, muchos pensaban que, bueno, hablaban de fin de ciclo, de que Cristina tal cosa, de que ella iba a ser candidata, de los fueros, de cosas, bueno, que no se dio nada, la verdad no se dio nada de lo que preveían, vuelven a fallar en sus análisis, y siempre quieren cargar la cosa de estigmatizando, poniendo miradas negativas, agitando fantasmas, demonios, yo creo también que lo de Mariano es muy importante, porque Mariano conserva el caudal de voto del Frente para la Victoria acá, con una candidatura donde van a las PASO muy muy bien, y bueno, y esto de acusarlo a uno de ser de la Cámpora, como me parece ya que está pasando de moda también, porque la verdad que Mariano Recalde es un dirigente en Capital Federal, que se ha impuesto y que ha hecho una campaña extraordinaria, que no se ha ido muy bien, hemos crecido, no alcanzó para llegar al segundo puesto, pero Rodríguez Larreta bajó, que era nuestra gran pelea, y bueno, y ahí aparece el ustó, que la gente se irá dando cuenta de qué representa exactamente, y bueno, y se irá esclareciendo, también son esos armados marquetineros, que uno mira la folletería, los carteles, y la verdad le cuesta distinguir qué representa, qué representa exactamente, para nosotros es una expresión también de algo muy muy parecido, muy muy similar al ustó, ah, perdón, a Larreta, pero probablemente la gente también ya quiera, ni siquiera quiere votar, todos los que votaron al ustó probablemente tengan un voto que no quiere ir a Macri, lo cual también es bueno, después tendrán que ir conociendo al ustó, y se irán dando una idea más clara de qué es, yo con respecto a las candidaturas a nivel nacional, la Presidenta de la Nación y su equipo, tanto de ministros como la gente que, los que lo acompañamos acá y los que lo acompañamos en todo el país, y bueno, somos parte hoy de la lista del frente para la victoria, como no podía ser de otra manera, porque la Presidenta termina el tercer mandato, digamos, de este primero Kirchner y después Cristina, que con un gobierno muy muy valorado por los argentinos. Ministro, buen día, Ari Lijaral los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Le saco un poquito del tema electoral, lo llevo a una cuestión internacional, se estuvo obviamente todo el mundo mirando lo que estaba sucediendo en Grecia, la Presidenta ayer tuiteó sobre este tema, y ayer, digamos, el pueblo griego definió el no a las distintos tipos de medidas que le ofrecían desde la Unión Europea. Le quería preguntar, digamos, ¿cuál es la importancia para la Argentina lo que está sucediendo en Grecia? y si hay alguna iniciativa de asesoramiento, de brindar algún tipo de ayuda a Grecia, escuchamos la semana pasada la propuesta del Plan Fénix, justamente de que la Argentina se ofreciera para ayudar en lo que está sucediendo allí, le pregunto cuál es su mirada sobre este tema. Bueno, mira, cuando uno observa lo que está pasando en el mundo, la verdad es que, primero, primer factor que un poco acá está desdibujado, en 2014, porque se hizo una campaña muy fuerte contra el gobierno, y fondos buitos, toda esa pelota, ¿no?, que todos conocemos bien, y en 2015 porque es un año electoral, pero para nosotros es decisivo también, pero la verdad que lo que está pasando en el mundo son momentos dramáticos, momentos muy importantes, momentos que van a quedar en la historia, porque efectivamente Grecia es un país al que le querían aplicar la receta que aplicaron en la Argentina, durante, ¿se acuerdan? megacanje, blindaje, bueno, Grecia ha tenido su propio megacanje, su propio blindaje, nueve planes de ajuste, eso viene soportando el pueblo griego desde que estalló la crisis en 2008 a escala internacional con lo de Lehman Brothers. La similitud con Argentina, porque ayer también, mira, estábamos hablando de las elecciones, era altas horas de la noche, mirando el escrutinio, y los periodistas me preguntaban de Grecia, a mí, ya como ministro de Economía, y como, también como economista y estudioso de la economía, porque yo, este, sinceramente ese paralelismo, Grecia-Argentina, es algo que está en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en el New York Times, casi todas las notas que hablan de Grecia, hablan también de Argentina, ¿por qué? Porque el torniquete que le han puesto a Grecia, o que trataron de ponerle a Grecia, ese collar, que le pusieron, que le van ajustando cada vez más, es muy similar a aquella época del menemismo, después del gobierno de la Rúa, y de hecho desencadenó un corralito, o sea que los pasos que va siguiendo, como si no hubieran aprendido nada, los organismos multilaterales de crédito, cuando quieren horcar un pueblo, se van viendo paso a paso, en la evolución de lo que ocurre en Grecia, a nivel de la presión, que le han puesto los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, hay también el Banco Europeo, bueno, Alemania y la Comisión Europea, todo eso viene apretando al pueblo griego, y lo interesante es que lo de ayer, fue como en los grandes acontecimientos históricos, me vas a acordar del grito de Alcorta, el grito de Asensio en Uruguay, acá el gobierno griego gritó no, y gritó en voz alta, porque lo que tienen que pensar ustedes, y para que lo entienda todo el mundo, sobre todo los que, yo tengo 43 años, pero me acuerdo muy bien, cómo fue durante la década de los 90 y hasta 2001, cómo vivíamos acá en Argentina esta cuestión, llegaba un vencimiento de deuda, el próximo vencimiento de deuda, y no te alcanzaba, el Estado Nacional con lo que recauda de impuestos, no le alcanzaba para pagar, o no le alcanzaba los dólares, estoy acordándome de Megatán, el blindaje, los cambios de ministro tan vertiginosos que había, era porque venía el próximo vencimiento, no te alcanzaba la plata, y entonces había que ir a pedir plata, pero esa plata no era para el país, para los argentinos, o en este caso para los griegos, no era para nosotros, digamos, para el pueblo, para mejorar la educación, la salud, Grecia está a otra similitud, con 26% de desempleo, y el Producto Bruto le cayó 26% también, desde que empezó la crisis, entonces no era que te prestaban plata, para pagar las jubilaciones, al revés, te prestaban plata para pagarle a los acreedores, era un pasamano entre ellos, y al pueblo, a la sociedad, al país, que pedían ajuste, que era lo que pasaba en Argentina, se iba el ministro, venía feliz, victorioso, porque había conseguido un stand-by, se acuerdan que se llamaban así, un crédito puente, pero venía también, en una mano con el stand-by, pero la mano era vacía esa, la mano llena que traía, era la mano de las imposiciones, los condicionamientos que había, para darte ese nuevo crédito, y siempre lo mismo, en Argentina, la privatización de YPF, la privatización de Aerolíneas, la privatización de Aguas Argentinas, todo eso, fueran medidas impuestas por los acreedores externos, de la misma manera, que cuando bajaron, se acuerdan el gobierno de la Alianza, que bajó 13% los sueldos públicos, para todo el Estado, los retiros voluntarios, en el Estado, en el gobierno de Menem, la privatización, o provincialización, de la salud, la educación, todo eso, no era un plan, que se le ocurría acá, en la oficina, donde te estoy hablando ahora, del Ministerio de Economía, eso venía por fax, desde Washington, qué medidas había que aplicar, o las traía en el avión, el ministro que iba, lo mismo le hicieron a los griegos, ahora le pedían, que siga bajando las jubilaciones, que aumente los impuestos, pero no los impuestos a los ricos, a la herencia, etcétera, el IVA, que aumente el IVA, entonces, nosotros también tuvimos esa evolución, entonces, el pueblo griego, le preguntó su primer ministro, bueno, a mí, me dicen que esto yo lo resuelvo, ¿cómo? Firmando un nuevo ajuste, y entonces, puedo pagar el vencimiento, pero tomó la medida, muy acertada, muy decidida, y muy democrática, porque acá los ministros, lo hacían a espaldas de la gente, se iban para allá, y decían, bueno muchachos, miren, volví, nos prestaron plata, y el diario Clarín, yo me acuerdo, que festejaba como loco, cada vez que le prestaban plata, y omitía decir, cuando uno lee las notas, porque yo el otro día, recuperé alguna de estas notas, y también el riesgo mediático que había, omitía decir, que era todo lo que los argentinos, los nuevos sacrificios, vieron el cinturón que tiene algunos agujeros, qué agujero, digamos, de qué se componía, la apretada de cinturón que se venía, y para los griegos, era bajar las jubilaciones, las pensiones, y subir los impuestos a los pobres, la verdad es que, con una población, como la griega, que hoy tiene un 60% de desocupación, miren qué número horrible, dramático, espantoso, de terror, 60% de desempleo, en las capas jóvenes, de la sociedad, bueno, le pedían un nuevo ajuste, que hizo el primer ministro, dijo, bueno, yo voy a preguntarle a la gente, qué quiere, al pueblo, y democráticamente hizo un referendo, a ver si aceptaban o no el ajuste, y él no, fue un no al ajuste, y última reflexión que hago, cuando uno leía, miren, había un diario alemán ayer, que salía, el primer ministro griego, con una pistola en la cabeza, como quien se va a suicidar, ¿por qué? Diciendo que si no aceptaba, el ajuste, el nuevo ajuste, que les imponían, a cambio de, un nuevo crédito, que no les llegaba, este, era un suicidio, para el pueblo griego, y me parece que, este, se expresaron, y contra el miedo, contra toda esa campaña, de, se van, los van a echar de la comunidad europea, los van a echar del euro, este, les va a ir peor, este, el pueblo griego votó no, no al ajuste, y ese no al ajuste, puede traer consecuencias, por eso la valentía, la dignidad, la soberanía, la independencia, realmente la democracia, miran que es la cuna de la democracia, lo dicen ellos todo el tiempo, y ahí hubo una expresión democrática, de un pueblo, que dice, a mí no me gobierna, el fondo monetario. Axel, sí, sí, sí es verdad, es más o menos, lo que nos pasó a nosotros, y bueno, creo que, ojalá se vengan los tiros para la justicia, como decía mi papá, te agradecemos mucho Axel, ya estamos en las 10.34, y con las noticias encima, te agradecemos mucho, que hayas charlado con nosotros, te mando un abrazo grande, gracias, gracias por atenderlo. Lo último que quiero decir, y cerramos también, es que ese no, es también un no a los fondos buitres, yo lo tomo así, porque los fondos buitres, son los que a nosotros, nos vienen a pedir ajustes, ahora que nos sacamos de encima, el torniquete del fondo monetario. Muy bien, muy bien, muchas gracias Axel, muy amable, bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, Axel Kicilló, ministro de economía, precandidato a la diputada nacional, estuvo charlando con nosotros, de todo un poco. Chau.